Con la profesora Sandra Schaffer hablamos de la propuesta educativa que tiene el Instituto Superior de Informática y Administración. Comienzan hoy los alumnos de primer año, el 25 tal como dice el calendario escolar, los otros comenzaron el día 11 para no perder clase de acuerdo con la cantidad de feriados. Previamente presentamos nuestra resolución interna para dar inicio como corresponde. ¿Cuál es la propuesta de carreras que tiene este instituto? Tiene cuatro carreras del nivel superior, no universitario, pero con validez nacional. Tecnicatura superior en comercio exterior, en marketing y comercialización, en diseño gráfico computarizado y técnico en informática administrativa. ¿Todas en modalidad presencial? Todas presenciales, pero con la posibilidad de trabajar y estudiar simultáneamente. En caso de que no pueda asistir a clase, tiene un régimen de tutoría donde el alumno recibe clases especiales con el apoyatura y el andamiaje de los profesores. Quienes no han empezado esta semana ni la anterior, ¿pueden inscribirse todavía o ya está cerrado el cupo? No, todavía está abierta la inscripción porque hemos extendido un poquito más para que aquellos que no lo han hecho puedan continuar sus estudios como corresponde, inscribirse lógicamente. ¿Hay alguna limitación con la edad? No, no tiene ningún tipo de limitación, solamente tener aprobado el secundario. Gracias como siempre, profesora. A usted.